Saludos mi gente, gracias por el apoyo. Esta vez voy a hacer algo diferente, voy a cantar una alabanza, una adoración titulada Que me falte todo, una canción que personalmente me gusta mucho, que ha sido de bendición para mi vida, pero que para usted también sea de bendición. Si te gusta el video no olvides compartir, darle like, comenta para que la bendición sea compartida. Gracias, que Dios te bendiga mucho. Gracias, que Dios te bendiga. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vaya en todo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás pude lograr, que yo dejé de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo. Su amor de Dios. Su amor de día y de noche me acompañar. Más en el proceso. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja sancionado. Más en el proceso pude comprender que el amor debeber. Y él conmigo va Que se vaya alto, ven el ser Que aspira en su santo, que me quiten todo Pero algo jamás podré lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo, menos tu presencia Que se vaya, ven el ser Espíritu Santo, que me quiten todo Pero algo jamás podré lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que adoramos Dios, mi Señor Que me falte todo, menos tu presencia Que me falte todo, menos tu presencia